Ya nos vamos, nos vamos a Home Depot, buenos días Hoy es dominguito, dominguito de descanso Y vamos a ir a Home Depot porque cuando vengamos les voy a mostrar que se nos cayó la cerca Que se para el patio de la casa Y el lado de la casa es en donde, es el lugar seguro para los paquetes y todo lo que llega Y si eso cerca no está, adiós paquetes, adiós correspondencia, adiós todo Porque los perros se lo comen, o sea, lo agarruñan, lo destrozan pues Entonces ahorita vamos para allá, espérenme que voy a manejar Eso es útil No pesa, lo vas a bajar Dale la mano a Angelito, May No, no, chicas, no Mira mi amor, este es un... Aire acondicionado portátil Según que tira el aire fresco Que chiquito Dice que, bueno, hay uno que hace videos así Vean Te vas a lastimar princesa, decimos Papi, ahí viene papi Bueno, ya nos vamos a la casa, ya compramos Ya compramos lo que teníamos que comprar Que era el cemento Y una bolsa de tierra para ver si trasplantó la veranera Pero quizás hoy no porque está frío hoy ¿Por qué? El trasplantar Sí, para frío Entonces no sé, ya vamos a ver No, creo que ahorita no está tan frío Además que va a estar en la puerta de la rosa La veranera, pues Tienes que ser hoy o vos Vamos a ir al taller ahorita ¿Yo? ¿Por qué somos muy feministas hoy? Yo sí ¿Por qué un hombre tiene que hacer el trabajo así? Yo sí No, eso no es feminismo No, eso es machismo ¿Por qué un machista? ¿Por qué un hombre tiene que hacer el trabajo así? Sucio, fuerte ¿Por qué? Pues para eso está No, mentira Yo también lo puedo hacer Pero de poder hacer A querer hacer Hay una diferencia grande A mí me gusta que ya esté todo listo Yo suelo llegar con mis manos Productivas Poner tierra y poner la planta ¿Para qué me voy a estar matando haciéndolo? Yo sí, para eso me casé Bueno, ya nos vamos Llegamos a la casa y vean Un paquetito de grub Bueno, voy a abrir este paquetín 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 Voy a abrir este paquete Que es de grub Que me llegó Y vamos a ver ¿Qué hay en este paquetín? Me encanta porque a uno siempre le mandan Así como mensajes Con dedicatoria En la caja Miren, aquí dice Jenny With love Draw Algo así Pero bueno, les quiero mostrar Cómo vienen empaquetados Propiamente Miren, aquí traen Un montón De papel Para que Pues Los productos No se derrame Y venga todo En buen estado Ahí vienen Ahí vienen cuatro Este, productos Viene este Que es Un gel Para las manos Un jabón Gel Para las manos Viene este Que es un jabón También para las manos Pero este Este es Este es un refil Este es un refil Este es el que utilizo Para el baño Y estos son los que utilizo Para acá Para la cocina Miren, si pueden ver Acá tengo El El jabón Tengo este Y tengo también El multi El limpiador Porque Me gusta mucho Y este es Del aroma menta A mí me gusta mucho El aroma menta Angel dice que es muy fuerte Porque le queda El olor En las manos Y miren, este otro Es del jabón Para lavar los trastes Y este también es De menta Todo es de menta Y este Es el limpiador Para la superficie Que con este Es el que limpio Todo acá en la cocina Y huele tan rico Chicas Huele súper delicioso Y aquí pues tiene Más papel Lo que voy a hacer Yo ahorita Es Primero que nada Voy a quitar La dirección De mi caja ¿Verdad? Aquí está Voy a quitar mi dirección Y después Voy a ir a tirar Quizás Voy a ir a enseñar Allá atrás Lo que hicieron Los perros Oh, también les quiero contar Que con Grove Hay una Súper promoción Yo digo Una súper promoción Porque no es Todas las tiendas Que hacen eso Y a mí me gusta mucho Porque tienen Un programa De referencia ¿A qué me refiero Chicas? A que por ejemplo Yo les voy a estar Dejando acá En la descripción El enlace Miren Les voy a mostrar Aquí más de cerca Con la cámara De aquí Acá Yo tengo La aplicación De Grove ¿Verdad? Entonces acá Siempre hay como descuentos Por ejemplo Ahorita hay un 30% De descuento En algunos productos Entonces Por ejemplo Yo lo que les quiero mostrar Es el sistema O mejor dicho El programa De referencia Que ellos tienen Ok Entonces Si se va a aplicación A la aplicación Acá Hay una opción Que a ver si esto lo agarra Que es aquí Referir amigo Referir amigo Cada vez que nosotros Chicas Bajamos la aplicación De Grove Y agarramos este link Por ejemplo Yo le doy compartir Y acá le doy copiar Ese link O ese enlace Yo Se lo voy a poner a ustedes Acá en la cajita Descripción Para que ustedes Lo utilicen Y si ustedes Lo utilizan Ustedes van a tener Un Unos productos Que tienen el valor De 35 dólares Gratis Y aquí les salen Como todas las opciones De los paquetes Que ustedes pueden agarrar Gratis Entonces Lo que yo siempre hago Es Yo Cuando Envío el link O alguien lo utiliza Les recomiendo Que agarren este Porque este es En el paquete En donde ustedes Pueden agarrar Una esponja De Grove Pueden agarrar El jabón Para los trastes El jabón Para las manos El jabón Para Eh A ver Ah no El jabón Para los Ajá El jabón Para los trastes Y pueden agarrar Una como esponjita Y un dispensador También También Un limpiador Para uno De estos Y envío Gratis Entonces Si todo esto gratis Tiene un valor De 30 dólares Y ustedes gastan 20 Por 50 dólares Solo van a gastar 20 dólares Me expliqué Entonces Eso es lo bonito De Grove Por eso les quiero Dejar acá El enlace Para que ustedes Lo utilicen Y agarren Esta promoción Y lo mejor Es que por ejemplo Una vez que ustedes Tengan su cuenta Con Grove Ustedes también Van a tener Un link Que ese link Les va a pertenecer A ustedes Ese link Ustedes lo pueden Compartir con sus Familiares Con sus amigas Con cualquier familiar Con cualquier persona Ustedes pueden compartir El mismo link Que yo les compartí Y de esa forma Cuando un familiar Tuyo O un amigo Tuyo Lo utilice A ti te van a estar Dando 10 dólares De crédito En la tienda De Grove Entonces A mi me gusta Porque entonces Tú ayudas a alguien más Como tú le regalas Un paquete De 30 dólares A alguien más Esa persona Gasta 20 Pero Si esa persona El link De ella Lo comparte Con alguien más Le van a regresar 10 dólares No sé si me expliqué Bien Y yo espero que sí Pero acá les voy a estar Dejando el link Acá abajito Para que ustedes Comiencen a ganar Crédito En la tienda de Grove Y así pues Nos pueden salir Como cositas De estas gratis Yo por ejemplo Esto lo agarré gratis Solamente pagué 3.99 Entonces Pues está muy chévere Yo se los dejo Acá la recomendación Si a ustedes Les gustaría hacerlo Pues aquí les dejo El enlace Y si tienen más preguntas O que les explique Un poquito mejor Acerca de esto Me pueden enviar Un mensaje en Instagram Para que yo les cuente Un poquito mejor Entonces Nada Eso es lo que les quería contar Aprovechando que me llegó Este paquete Dije yo Les voy a contar Para que Algunas quizás No saben Algo tal Quizás se les ha olvidado Tenemos que ser Como muy buses Más ahorita Que está todo Super caro Está todo super caro Si nos estamos ahorrando En esto Y también No hay solo de limpieza Sino que hay como detergentes También Hay muchas cosas Entonces Las invito A que ustedes Vayan y revisen Ahí En Grove Se echen un vistazo Cliquen en el link Que yo les di Y si utilizan El link Que yo les di Ustedes van a tener Van a automáticamente Agarrar un paquete De limpieza Gratis Ahí ustedes escogen Si quieren De lavandería O el paquete De limpieza O algo Otro paquete Que está ahí Y pues nada Ahorita voy a botar esto Y ya vengo Ahorita vengo Esta es la que teníamos Allá enfrente Pero la quitamos Entonces ahorita Lo que tenemos que hacer Es cerrar aquí Porque si no Los perros Se van a estar pasando Para allá Y van a hacer hoyo allá Hoyo y el correo El correo Son muchas cosas Por las que no queremos Que los perros Pasen a este lado De la casa Entonces El día que llovió Un día de eso Llovió fuerte Y miren Eso está todo podrido Entonces todo eso Era la cerca O el espacio Que estaba ahí Para años Años Entonces Obviamente ya no estaba Como en buenas condiciones Para estar aquí Y el perro grande De nosotros Chirolón La botó Porque le da miedo La lluvia Los truenos Y todo eso Yo creo que está bien Si Entonces aquí Estamos intentando Ok chicas Les voy a mostrar Un poquito Cómo quedó La cerca Este lado Creo de la casa Nunca lo habían visto Porque como les repito Este lado De la casa No tiene nada Interesante Más que El aire Árboles Y está la casa De la vecina Entonces Pues aquí Es en donde estaba Toda esta madera Que Pues El viento La lluvia Chirolón Miren Él es Chirolón Por este Animalejo Tuvimos que Ponerla cerca Porque si No la ponemos Este señor Y esa señora Bueno señorita Nos comen Los paquetes Y todo lo que Nos llega Entonces Entonces pues Esto es lo que se cayó Ya estaba súper Podrido Nosotros nunca Le habíamos puesto Como cariño A este lado De la casa Pero Parece que No quedó bien Ángel Me estaba comentando Que le vamos a tener Que poner ahí Como más Más cemento O sea la vamos a tener Que sacar El otro domingo Vamos a tener que Volver a hacer todo Parece ser Porque no le gustó Ángel como quedó Porque la puerta No se puede abrir Muy bien Entonces Pues sí ni modo Pero así es como está A mí me gusta Porque desde el baño Se mira Porque está súper alta Entonces Me gusta bastante Como se ve Y pues nada chicas Así fue como quedó Miren ahí está Ahí quedó Bien bonita Se ve Espero que al señorito No se le ocurra Escarbar Ni nada Por el estilo Ok chido Ok Oreo Bueno You better be there When I shake Watch me rockin' If I can't stop I care No se le bother Yeah Uh Big